¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se han enfocado más las estrategias de salud pública probadas científicamente? Bueno, básicamente la pandemia ha visibilizado, exacerbado muchas de las disparidades en salud. Así que no todos tenemos el mismo acceso a hacernos pruebas confirmatorias. Sabemos que una prueba confirmatoria en Puerto Rico requiere de una orden médica, es más cara que otras pruebas en comparación con otras pruebas que están disponibles. Así que en ese sentido hay algunas barreras estructurales y a través de este proyecto de PINES lo que estamos haciendo es llevando las pruebas moleculares o confirmatorias a las comunidades. Y allí básicamente hacemos estilo feria de salud donde las personas libres de costo pueden hacerse la prueba y también está acompañado de actividades de promoción de salud. Doctora, ¿siguen habiendo barreras en relación a la respuesta de pruebas en estos momentos con tantos avances marcados para las comunidades? ¿Todavía existe la barrera para la prueba molecular? ¿Y cómo también estos esfuerzos van a lograr también a contrarrestar de alguna manera la curva epidemiológica? Que, ¿verdad? Ese ha sido el arduo trabajo durante este año. Pues básicamente es importante resaltar que hay distintas estrategias de pruebas, ¿verdad? Y cada prueba estrategia responde a un área en particular. Nosotros estamos realizando pruebas moleculares, sabemos que las pruebas moleculares son las pruebas más certeras para poder diagnosticar infección activa en la población. Así que en ese sentido, pues estamos tratando de romper esas barreras estructurales para poder llegar a comunidad. Porque la realidad es que, por ejemplo, en datos que presentan los CDC, pues Puerto Rico está entre las últimas jurisdicciones con la tasa acumulada de pruebas moleculares a través de todo este año de pandemia. Así que queremos aumentar que las personas tengan esa capacidad de poderse hacer pruebas moleculares. Doctora, en estos momentos nos encontramos nuevamente en un nuevo análisis de estrategia, si se pudiera hablar en relación a lo que es el repunte de casos que prácticamente se está viendo. ¿Cómo, de acuerdo al escenario que nos encontramos en estos momentos con el COVID-19, precisamente esta subvención que ustedes reciben para este proyecto va a aportar, les va a beneficiar? También continuando los esfuerzos, ¿verdad?, de muchas partes en controlar la pandemia. Sí, EPINED básicamente es una red de inteligencia epidemiológica comunitaria. Y no tan solo, ¿verdad?, vamos a hacer pruebas confirmatorias en comunidad, sino también que estamos capacitando a los líderes comunitarios sobre temas de prevención y promoción de la salud relacionados a COVID-19, para que ellos también ayuden a fomentar este mensaje de prevención en su comunidad y va acompañado de las pruebas moleculares, va acompañado de un sistema de vigilancia de síntomas y va acompañado de distintas actividades de prevención. Así que en ese sentido estamos creando una red comunitaria, dándoles distintas herramientas a los líderes comunitarios para poder ayudar a mitigar el proceso de COVID-19 en sus comunidades. Gracias por ver el video.